Borja, vente Borja, ven. Felicidad, qué bonito hombre tiene. Hoy impresionante esto, ¿no? Es una pasada la gente. Qué conexión, qué locura. Son impresionantes. Bueno, lo estaba analizando, lo estaba hoy en el Bernabé, Ciudad Aportiva. En la Ciudad Aportiva, Valdelevas. Con Solari. ¿Qué te llamó la atención de lo de Solari hoy? Pues por encima de todo, que es una persona feliz. O sea, no es lo que transmite, o al menos lo que me ha transmitido a mí, no es esos entrenadores que vienen, que se sientan en Madrid, que es como una patata caliente, que marrón me ha caído. Todo lo contrario, es felicidad, sonrisas con todos, ha defendido a sus jugadores, ha sabido regatear muy bien las preguntas más incómodas. Felicidad. Yo le veo, de verdad, con muchas ganas y, no sé, por su cara, capaz de quedarse aquí para el resto de lo que queda temporada, la verdad. Muy bien, vamos a verle. Vamos a ver el día de Solari, eso es. Su primer día como entrenador del Real Madrid. Con la sonrisa puesta por bandera. Y lleno de ilusión. Es una maravilla trabajar, parece. Y es un trabajo hermoso. Se ha presentado Seantiago Solari como nuevo entrenador del Real Madrid. Su fórmula es clara. La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones. Y no ha parado de defender a sus nuevos jugadores. Es un grupo de campeones. Es un grupo de guerreros que ha ganado muchísimas cosas para este club. Están dolidos y con ganas de ganar otra vez. Solari tuvo guiños para Vinicius. Vinicius es un jugador más de la plantilla. Y tiene mucho por aprender, por supuesto. Pero también tiene mucho por dar. Ahora y en el futuro. ¿Usted cree que tiene nivel para la primera plantilla del Real Madrid? Que no tenga nivel para la primera plantilla del Real Madrid. Y esta fue su respuesta ante la posibilidad de convertirse en entrenador definitivo del Madrid. Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión. El argentino ha sido prudente y no ha querido responder a nada que tuviera que ver con Lopetegui. Ha hablado en las últimas horas con Julen Lopetegui. Pertenece al ámbito privado. ¿Usted cree que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos hasta la fecha? No me compete valorar eso. Y no siente que los jugadores no le quieran. Siente que le miran con recelo. No, no. Yo estuve hoy ahí con el equipo y no miran con recelo a nadie. ¿Se ha permitido alguna broma con los periodistas? Hola. Igual que con sus futbolistas. Risas con Courtois, pero muy atento a todos los ejercicios de los suyos. Ha quedado claro que Pintus se convierte en uno de sus hombres de confianza. Solari no paró de hablar con el preparador físico, quien ya tomó las riendas del entreno. Junto a Pintus, Solari cuenta con la ayuda de Roberto Vázquez, entrenador de porteros, y Santiago Sánchez, su segundo entrenador, que también ha organizado parte de la práctica. Motivado y transmitiendo la alegría por entrenar al Real Madrid, se ha presentado Solari en Valdebebas, dejando claro que a corto plazo su objetivo es... Ganar mañana. ¿Y su idea? La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones. Esa es la idea que tenemos. Vinicius tiene mucho que aprender y mucho que aportar. Y quedar. Mucho que dar. Quedar. Quedar. Está bien. Está bien. ¿Conocer el club? Vini. ¿Conocer el club?